Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar a la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, que no se le ve sentimental, dice que por otro mando llorar, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, un shop para pena profunda, y seguimos bastando la funda, otro shop para mentir, para que el recuerdo no la atormentar, ya no le copió a nada, su ex ya no vale nada, salió para el disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar, ella se cura con rumba, y el amor va a la tumba, todos los hombres le tumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar,